Bueno, nosotros ya tomamos las muestras necesarias para determinar la peligrosidad de los loros. Todo apunta a que será una situación que nos acredite que no hay tal riesgo, tal peligrosidad, que son residuos de tratamiento especial. Y bueno, pues insistir mucho en que me parece que lo positivo de esto es que nos pongamos de acuerdo en ver cómo resolvemos el problema tóquico. ¿Hasta dónde la protección tiene esta responsabilidad? Yo creo que las tenemos todas, pero desde el punto de vista de la tribunación es muy poca. ¿Hay daño ecológico? Bueno, eso lo tendrá que determinar en un momento determinado las instancias correspondientes. Nosotros no observamos un daño ecológico grave y sí, desde luego, la necesidad del tratamiento de la basura que dice. ¿Debe haber denuncia penal? No lo sé, habrá que determinar de acuerdo a las articulaciones de cada una de las instancias. Por el caso de Profeta, difícilmente tenemos elementos para definir a una ciencia. No, bueno, estamos todavía en el espera de los resultados. Por eso la clausura permanece ahí. Pero bueno, yo, como lo comentaba recién, muy difícilmente podremos encontrar ahí que se acrediten residuos peligrosos. Entonces, me parece que lo más importante de la etapa en la que estamos hoy es en lo, como lo hemos dicho, las mesas de trabajo de manera coordinada para la resolución coordinada de lo que se tenga que hacer. Hoy en los sanitarios difícilmente va a ser limpio. Sí es ilegal, pero lo que creo que la COPLICET quiso decir, y bueno, habrá que preguntárselos a ellos, pero yo entiendo que el comentario va en el sentido de la no peligrosidad de los residuos que ahí están. Es decir, basura común y basura de tratamiento especial comercial. Si Profeta no puede denunciar porque no hay elementos, ¿quién debe denunciar? Habrá que determinarlo y son precisamente los temas que tendrán que empezar a manejar las mesas, tanto jurídica como técnica, que están integrados con las tres distancias de gobierno para ellos. Pero debe haber denunciar. Habrá que determinarlo, las mesas lo determinarán en virtud de lo que hay.